¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron todavía más misiones de la resistencia y en este vamos a hacer esta misión. Les digo que es lo que nos pide. Establece un enlace ascendente con un dispositivo cerca de un puesto de los 7. Así que vamos a buscar un puesto de los 7 y vamos a hacer todas las misiones hasta que nos den esta deliciosa XP. Vamos a tener que venir aquí, a esta parte de aquí. Les enseño en el mapa. ¿Recuerdas el extracto de datos que colocaste en uno de los dirigibles hace un tiempo? Enviaré un dron para recuperar los datos, pero tendrás que darte prisa. La orden imaginada derribará el dron en cuanto lo detecten. A ver, aquí está tu dron. Aquí tenemos el dron. Ahí está aquí. La vida de todos. Ah no, con eso ya sería el desafío completo. O sea, nada más tenemos que venir, activar el dron y con eso ya tendremos bastante deliciosa XP. Espero este video les haya servido mucho. Sé que se ve bastante corto, pero así es como se hace este desafío. Activamos esta cosa y vamos al dron y listo. XP obtenida. Espero este video les haya servido. Y ya saben que si les gustó, me ayuda mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Y los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao. ¡Gracias!